Oh, 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 ô, oh, who's this? Dock? 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 Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que ve des Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina